Acá toca descenso, directo hasta el bosque de los pinos, nivel downhill. Según dicen el pato se ha caído con la moto. Bueno gente lamentablemente había un derrumbe de puente, ya nos habían avisado de esto así que vamos a cruzarlo. Ni idea. ¿Y ese rocón? ¿Cómo salió ese rocón? Ah, si no lo sabía. Ahí vamos. ¿Qué es esto? Está camino. ¿No? Habíamos pasado puente de madera. ¡Hala! ¿Qué fue? Ahí estaba el huayco. Se vino con todo el huayco. De puta piedra. ¿Y el camino de acá? ¿Cómo salió el rocón? ¡Hala! LOL Pasamos. Bueno, buenos días gente. Estamos nuevamente con una ruta más. Ahorita estamos por metro de ventanilla. Bueno, la ruta del día de hoy es irnos a Canta. Una vez más pues nos vamos a Canta pero vamos a ir también hasta kilómetro 22. Ya vamos a la minivan y pues directo hasta Canta. Sebas. Sebas. Ay, ay. Regresando a la gallina de Tachán. Para bajarle en 4 horas. Hola, hola. Hola, Luis. Hola, buenas. Hola, buenas. Hola, buenas. Hola, buenas. Hola, buenas. Estamos trepados. Cusco. Estamos muy fuertes. Chau, chau. Muy temprano hemos llegado. Bueno. Se ven de aquí abajo. ¿A que guardan la bici como saco de papa? Como si fuéramos a provincia. ¿Qué estás? Ojalá lleguen. Sí, ya. Ojalá lleguen la bici a ver si completas. Un solo el kilo de fierro. Bueno, ya punto de partida. Sebas, despídete de tu llanta. Jajaja. Jajaja. Gente, ya estamos en Kanta. Nos jalamos de frío. Se no tenga venido así con su polito nada, ¿no? Jajaja. No lo sé. O este parece aceite. Jajaja. Jajaja. Este es mate de coca. Para aguantar. Pero si no no aguantamos, ¿no? La primera vez que subí por ahí. Jajaja. 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 Hicemos la trepada. Jajaja. Ya, ya nos pasó el frío. Estamos congelados ya. Vamos a subir por allá. Vamos, Sebas. Vamos, Sebas. Vamos, Lu. Sube. Vamos, Lu. Vamos. No tengo señal. Me pongo Spotify. Bájale el asiento. Está muy alto. Vamos, vamos. Está bien. Vamos. Vamos. Jajaja. Si quieres, repitela. Repitela si quieres. Vamos. Ah, hasta el ladito. Vamos. Vamos. Vamos, Lu. Vamos. Vamos, Lu. Vamos, Lu. Vamos. Vamos, Lu. una parada técnica ¿A cuánto estamos? 3.800 metros 3.864 metros sobre el nivel del mar con 30 centímetros dolor de cabeza, algo de soroche si vienen en carro es porque... algo de soroche pero ahí vamos soroche suave, no tan complicada acá andamos a esas casas y que nos den pan, queso, papa morimos de hambre comer oveja me va a matar un helicóptero acá toca descenso directo hacia el bosque de los pinos nivel de ángela en memoria nivel 2 así que vamos una de pato vamos la gente pasa tus cambios ajusta el casco vamos, vamos ¡Suscríbete al canal! 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 Según dicen, el pato se ha caído con la mota. Bueno gente, lamentablemente había un derrumbe de puente. Ya nos habían avisado de esto, así que vamos a cruzarlo. Es como si hubiera caído... ¡Hala! Todo esto. Se puede pasar, ¿no? Lo curioso es que encontramos ahí un atleta de un compañero. ¿Cómo? ¿De dónde habrá venido el hueco? ¿De acá? Ni idea. ¿Dónde salieron? ¿Ese rocón? ¿Cómo salió ese rocón? ¿Se ha venido...? Ah, yo no lo sabía. Ahí vamos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se ha venido el hueco con todo, ¿eh? Se ha venido el hueco con todo. ¿No? ¿Qué es eso? ¿Habemos pasado puestos en madera? ¡Hala! Oye, ¿qué fue, mae? Allí estaba el huayco, mirad. Allí había un huayco. Se vino con todo el huayco. ¡Mira, de puta! ¡Mira! Oye, ¿y el camino de acá? ¡Hala! ¡Lol! Pasamos, este... Pasamos los zapatos y cruzamos, parando la bicicleta, uno, luego por otro camino de acá, y subiendo así por allá, hasta arriba, y luego está bajando. Quedan a todos los zapatos y manchas. Ya, pues. Para la gente. A la gente, miren todo lo que se ha llevado el huayco. La única forma es ir por ahí, pero ¿cómo llevamos las clitas? Y el río está fuerte, ¿eh? Ahí abajo. ¿Podemos caminar? Me pregunto si podemos pasar por acá, saltando. Y ahí ya sólo conectamos. ¿Eso no va a ver hasta dónde? ¡Mira tú! ¿Usted? ¿Por qué está con eso? ¡Mira! ¿De abajo? ¿Se mueve por allá? Sí, dale. Vale, le haremos así nada más, como hizo él. ¿Está seco? Lo malo es que esa roca de ahí se mueve. ¿Se mueve por allá? ¿Se mueve por allá? ¿O qué está pronto? ¿Se mueve por allá? ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Vamos, Sebas! ¡Bien! ¡Buena! Bueno, ya pasamos esto ¡Hala! ¿Qué tal? ¿Qué tal el atajo que estamos dando? Es tanto camino gente Miren abajo Este es el abismo Venga vas a pagar la piscina Tiene que poner la bajada Está pisando espina Mi mochila se agarra aquí No suelte, no suelte Despiérate de tus zapatillas Llevan a tu casa a estar abierto ¿Cuál zapatillas? Me dejó el 6 Suelta Pasar, Pasar Pasar, Pasar Pasar Aperante que no hay, paren. Esta porquería que tengo. Un pollo, esto que tengo chauja y una gaseosa. Lo ayude, por fin gente. La carretera. Todo lo que hemos tenido que pasar con la bicicleta. Hemos cruzado como 5 veces el río. Vamos a terminar con los pillenos de hongos, pero... Qué tal ruta gente. Llegando a Haguay. Ese hueco nos ha atrasado bastante. Nos ha hecho hasta hacer cosas que ni pensábamos hacer en esa ruta, pero bueno, son cosas que pasan. Mira hasta donde llega el guaito. Toda esa parte de ahí. Pero wey. No. 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 Más mis Shakeles. Vamos, vamos Llegando a kilómetro 22 Bueno gente, pues ya acaba el video Estamos con la que está acá todavía En el kilómetro 22 Y pues la verdad que la ruta Muy interesante, estuvo la verdad Uy, muchas cosas Con el tema del huayco Y todo lo demás, ahora es una ruta muy completa Recomendaciones pues Por lo pronto todavía eso creo que no lo van a No lo van a arreglar Así que no les recomiendo Trepar a la Chaki Si quieren ir a la Chaki a través de, pues a Arawai Pues no, no hay acceso así que Y nada, solamente Todas sus precauciones y espero que les haya gustado el video Gente, ya de aquí pues Vamos para casa a comer algo más creo Y ahí quedaría la ruta genial, nos vemos